¡Manuelita, aquí está la sopita! ¡Gracias! Ahora el abuelo te enseñará a tomarla. ¡Toma la sopa, Manuelita! ¡Así como el abuelo! ¡Así! Pero papá, déjale algo a Manuelita. Es ella la que tiene que crecer. ¡Sopa! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Manuelita, come! ¡Así! ¡Así tienes que tomar la sopa tú solita! ¡Au! ¡Así tienes que tomar la sopa! ¡Así tienes que tomar la sopa! ¡Así tienes que tomar la sopa! Gracias por ver el video.